¿No lo pasas mal? ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Te te 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 te! ¡Río! ¡Vamos! ¡Tira, pues! ¡No, no, dale! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Buenas 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 Uy Ahí hay un Fuego Fuego Llamen a los bomberos Llamen a los bomberos Buenas Buen Buenísima 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 Suelta el freno Val Suelta el freno Que buena Buenísima 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Buenísima! 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 ¡Buenas! 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 ¡Qué guapo! ¡Buenas! ¡No veo nada! ¡Buah! ¡Chaval! Parecen cristales rotos ¡Vamos! ¡Pase! 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 ¡Vale! 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 ¡Qué bonita esta parte, tío! ¡Eso! Todos por ahí. Muy bien. Habéis hecho los deberes bien. ¡Enhorabuena! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.